Música Quiero que incorpores ensaladas en tu dieta, en tu vida, todos los días, porque son nutritivas, saludables, proteicas, porque podés jugar, podés agregar lo que tengas en la heladera, lo que esté de estación, carnes, verduras, de todo. Hoy te traje una de mis preferidas, espárragos e hinojos. Los espárragos, en vez de hervirlos, que seguramente ya sabés cómo hacerlo, pero si no te cuento, los hervís en agua con un poquito de sal gruesa, una vez que está hirviendo, los agregás, los cocinás unos 4 o 3 minutitos y le cortás la cocción en agua con hielo. Pero yo te voy a mostrar que hay otra forma, y es como lo vamos a hacer ahora, que es directamente sin hervirlos, se van a cocinar en la sartén. También toman un poco más el sabor. Si los hervimos, los lavamos un poquito y ya van perdiendo ese sabor que queremos. Búscalos así, firmes, como estos, gorditos, mejor para esta receta. Le voy a sacar esta partecita que es un poquito más fibrosa, solo de la parte del tallo. Vamos a llegar hasta la partecita blanca acá. Vamos a poner una sartén a calentar. Un poquito de manteca. Oliva. Una vez que calienta, los agregamos a esta sartén unos 3 minutitos hasta que se doren, se cocinen, tomen sabor. Ahí está. Tranquilitos acá. Si dudás, si tenés miedo que se te queme esto, mirá lo que le agrego. Un poquito de agua. Ahí está. Ahí los dejamos, cada tanto los vamos mirando. Voy a hacer un aderezo. Tengo ajos asados, podés usar crudos también, pero los asados le dan color, sabor ahumado, se ponen más dulces. Envolvés la cabeza de ajo, así como esta, cortada en la punta, para que los podamos exprimir después y sacar todo el interior. Mirá qué crema. Esto untado en un pan. Ajos asados de base, se carameliza. Sal. Leche. Y aceite de oliva. Ahí, Oli, ¿listo? Buenísimo. Lo reservamos. Vamos a la sartén. Mirá, los pinchamos, ya están tiernitos. El agua te ayudó, por si te da miedo, al principio, cocinarlo solamente con la manteca de aceite de oliva. Listos. Sartén al fuego, sin materia grasa. Vamos con esta. Caliente, sin materia grasa, voy a hacer prosciutto crocante. Una de las mejores combinaciones que existe, espárragos y prosciutto. No usemos siempre panceta, juguemos con otros embutidos. Mirá el que estoy usando acá. Es el jamón, que se va a poner crocante. Listo. Listo. Acá, cerquita de los espárragos, mirá. Reservamos. La base de la ensalada, como te dije antes, sin ojos. Me encantan los sin ojos, braseados, confitados. Ahora los vamos a poner bien finitos, crudos. Lo mismo que te digo siempre, elegí los firmes, blancos, que no estén amarillos. Tocá las verduras que estén con su estructura firme. Si están blanditas, están viejas. Yo ya vuelo desde acá. El prosciutto crocante, los espárragos, que tienen un color verde. Increíble. Espinacas frescas. Así, rotas con la mano. La base de esta ensalada. Hinojos. Yo ya me la imagino cómo va a quedar. Buenísima. El alioli que habíamos preparado, mirá. Dejalo así, un poquito más flojo, porque en este caso va a ser aderezo. O sea, no le agregues tanto aceite, que te quede tan compacto. Si lo querés un poco más pesado, ahí sí, le seguís agregando y lo vas a poder usar como acompañamiento de una carne, por ejemplo, que va a quedar buenísima. Y ahora lo que es esta ensalada. Hinojos frescos, anisados, perfumados. El alioli que lo condimenta. No es una vinagreta, como te digo. Además de la receta de la ensalada, vamos sirviendo un montón de aderezos, salsas, que vas a ir podiendo usar en esta misma receta o en otras. La parte que más me gusta, buscar el plato y emplatar. Elegí este plato blanco para que se noten bien todos los ingredientes, para que contraste bien, mirá. Cuando pongas aderezo, ponelo justo. ¿Qué es lo justo? Que las verduras o hojas, como en este caso, todavía tengan volumen, tengan estructura. Si le ponemos mucho, se van a achatar y no va a ser lo mismo. Le voy a agregar huevitos de codorniz. Con esto te maté. Como te dije al principio, esta es una de mis preferidas. Y surgió así, de lo que estaba en la heladera. Las mejores cosas salen sin pensar. Almendras. Tostadas, castañas, nueces, o nada. Ya sí está buenísima. Mirá lo que es esto. Por favor, mirá lo que es esto. Estos espárragos crocantes. Nana, esta ensalada la rompe. ¿Por dónde empiezo? No sé qué comer primero. Si el proyecto crocante, los espárragos... Me voy a armar algo acá que me lo voy a comer yo sola. Es una locura este plato. Lo amé. Háganlo. Un aplauso para ella. Ahora te traigo una ensalada riquísima, pero rapidísima. Zucchini frito. Típica italiana. Que son de... De freír mucho las verduras. En aceite de oliva, por supuesto. Ya tengo la sartén al fuego. Le voy a agregar el aceite para que se vaya calentando. Frito, que en realidad no es tan frito. No es que lo voy a sumergir en aceite, sino que lo voy a dorar en un poquito de abundante aceite. Se puede hacer con berenjenas también. Esta es la costumbre de mi abuela, agregarle unas hojitas de albahaca al aceite para que perfume. Se sentía en toda la casa. Los dejamos ahí sin sal para que no larguen agua y se doren bien sin tocar. Segunda parte, una gremolata. Para acompañar esta receta, que es de base italiana, la gremolata, que es una salsa fría a base de almendras o nueces o castañas o la podés hacer con avellanas tostadas. Y lo que tiene que llevar sí o sí, no cambia, es albahaca y limón. Sirve para arriba de los pescados y da fresco por la albahaca y la ralladura del limón. Bastante ralladura de limón para perfumar. Sal y oliva. Súper fresca. Se siente el aroma del limón recién rallado. La albahaca fresca. También súper simple, pero riquísima. Vamos a ver cómo están los zucchinis. Mirá cómo quedaron. Hermosamente dorados. Divino. Listo. Como no puse ajo acá, le voy a agregar un ajito a la gremolata. Así, un poquito para perfumar. Y a buscar el plato para emplatar. Elegí este largo como los zucchinis. Mirá. Qué lindos quedan. Ese dorado. Se perfumó todo de la albahaca que tiré para que se fría también. Antes de la gremolata, estrachatela. El corazón de la burrata. Musarela y crema. Musarela fiordilate. Mirá. Las dos cosas juntas. Queso y crema. Viva Italia. Mirá lo que es esta. Ensalada rápida, antipasti rápido, al medio de la mesa para compartir como quieras. Mirá. Gremolata fresca con limón. Manjar. Manjar, manjar. Pimienta recién molida. Una tentación. Esto al medio de la mesa, como te dije, es espectacular. O para comerlo rápido. No sé, para lo que quieras. Está buenísimo. Manjar, manjar. No sé, para comerlo rápido. No sé, para comerlo rápido. No sé, para comerlo rápido. Una tentación. Una ensalada más para que incorpores a tu vida. Ensalada que va a tener una base de trigo, burgol y va a tener un queso que se llama jalloumi. Trigo y jalloumi. Trigo burgol es el trigo candial duro molido. Acá todavía está sin cocinar. Más finito es la cémola que es el cuscús. Lo cocinamos con un dientito de ajo, una hojita de laurel. Hasta que esté al dente, una media horita, lo vas probando. 40 minutos también puede demorar. Hasta que te quede un grano así, bien sueltito. A veces está bueno agregar cereales a las ensaladas, así que hoy la vamos a usar. Con unos vegetales asados. Nabo, que voy a agregar a una asadera. Zanahoria. Y calabaza. Verduras duras al horno. Unos choclitos. Que después vamos a desgranar. Y se van a dorar acá con comino. Sal. Y oliva. Todo esto a horno a 200 grados hasta que se dore unos 20 minutitos. Ahora vamos con una salsa que me encanta, la salsa romesco. Para eso usé dos morrones, tomates, peritas, cebollas, simple. Todo cortado al medio. Un poquito de sal, aceite de oliva. Un horno a 200 grados, 20 minutitos más o menos, hasta que esté todo tierno. Lo vamos a mixear. Mirá con qué ingredientes. Pan tostado o frito. Este está tostado. Esta salsa es una locura. Sal. Un poquito de páprica. Picante, da sabor y color. Avellanas tostadas. Almendras. Vinagre. Un poquito de ajos asados. Asar las verduras y mixiarlas ahora le va a dejar también un sabor ahumadito. Aceite de oliva. En esta ensalada estoy mezclando todas las cosas que me gustan. Esta salsa que me alucina, como te contaba. Y voy a usar también un queso jalloumi. Que es un queso de estructura más durita para grillar. A ver cómo quedó. Buenísima. Buenísima. No le falta nada. Reservamos. Sartén al fuego. Y ahora te muestro qué va a recibir esa sartén. Preparo orégano fresco. Romero. Tomillo. Tomillo. Picamos groseramente para que no desaparezca. Y este es el colchoncito de este queso jalloumi. Que va a ir a esa sartén que pusimos a calentar. Quesito acá en Argentina de leche de vaca. En chipre de oveja y de cabra. Tiene la estructura como la muzarela. Parecido. Y resiste bastante al fuego. Por eso es ideal en la parrilla o en la sartén como lo vamos a preparar. Mezclé dos cosas que me encantan en esta receta. La romesco que te conté. Y los quesos. Un poquito de oliva. Generalmente se come con sandía. Con pesto. Con lo que quieras. Sartén caliente. Aceite de oliva. Ahí lo dejamos quietito, quietito. Para que sea una película con el aceite y se dore. Eso es lo que queremos. ¡Uhú! Mirá esto. Este doradito no me lo pierdo, ¿eh? Este queso es ideal para esto. Para esto, para la parrilla, si no lo probaste, es una locura. Y con las hierbas, perfumado, aún más. Una belleza. Estás viendo esto, ¿no? Estás viendo igual que yo esto. Mirá lo que es esto. Una locura. Vamos a armar rápido la ensalada, así no se enfría el quesito. Verduras listas. Asadas, doraditas. Choclo, que lo vamos a desgranar. Está bueno ponerlo en el horno, en la misma asadera. Se pone así, crocantito. Lo podés hervir también, pero esto le va a dar otra textura a la ensaladita. Todo lo que está dorado también tiene buen sabor, así que este quedó bárbaro. Pasas de uva rubias, o las que tengas, y trigo burgol. Le vengo acá. Mirá. Mezclamos todo, condimentamos con oliva. Las mismas hierbitas que usé para el jalumi, las voy a picar y agregar acá. Un poquito de sal. Me muero por probar el queso. Voy a buscar un plato y emplatamos. Ya está. Mirá. Las verduras cortadas chiquitas, hierbas frescas, se ve hermosa. No tiene hojas, ¿viste? Y es una ensalada. Está buenísima. Quesito. Lo último que le faltaba a este quesito dorado, a esta ensalada de verduritas asadas y trigo, es esta maravillosa salsa riquísima romesco. Mirá. No, no, no. Ahora sí, ¿eh? Buenísima. Buenísima. La vas a amar. Probala. ¿Te gustaron las recetas de hoy? Mi favorita es párragos e hinojos. Estas son mis ensaladas. Ahora también son tuyas. Nos vemos la próxima. Buenísima. Buenísima. Gracias por ver el video.